Gines Conesa, profesor de la Universidad Politécnica de Cartagena, presenta esta tarde su libro Una nueva idea del mundo, la enfermedad. Es una nueva teoría basada en la curación de las enfermedades a través de las emociones y los sueños. Es el primer libro de una trilogía que pretende recoger una nueva idea del universo, una novedosa forma de ver el mundo que ya aplicaban algunos místicos en el pasado, presente en otras culturas como la griega y la romana. Gines Conesa, profesor de física en la Universidad Politécnica de Cartagena, cree que el mundo es holográfico y el ser humano tiene las mismas propiedades que un holograma. En cada célula, en cada parte del cuerpo está toda la información, de que la inteligencia no está en el cerebro, sino que está en cada célula, de que un brazo no es una parte de mi cuerpo, simplemente, sino que soy yo expresándome como lo hace el brazo, o un pie, o un ojo, o una oreja. Y eso son propiedades holográficas. Una nueva idea sobre el mundo, la enfermedad, recoge experiencias personales del propio Gines Conesa, vivencias que se remontan a un sueño lúcido que tuvo el 12 de septiembre de 1993. En ese momento se dio cuenta de que los sueños son el teatro de nuestros miedos, ansiedades y temores. Cree que la interpretación de ellos puede llevarnos a tener una visión distinta del universo y a curarnos de enfermedades. Opina que la curación es posible a través de las emociones. En el libro explica nueve casos que él ha seguido de cerca. Vamos al hospital y nos creemos que el médico nos dice que estamos enfermos por un motivo determinado y nos creemos que es así. Pero eso desde un punto de vista materialista, desde un punto de vista científico. Desde un punto de vista emocional no es así. Mis ansiedades, mis deseos, mis frustraciones es lo que me pone enfermo. Si modifico esos símbolos emocionales, que los veo mientras sueño, pues me curo. Y no importa qué enfermedad, te curas. El ser humano debe dormir y soñar para tener una buena conexión en su cuerpo. Soñamos por una necesidad del organismo de que en cada célula exista la misma información en cada una de las células de todo nuestro cuerpo y en todos los órganos. Es decir, el sistema nervioso, cuando estamos soñando que no tenemos raciocinio, ese estado, esas horas, son para que a través del sistema nervioso y a través de los órganos del cuerpo, del organismo y de los mecanismos de comunicación, cada célula reorganice sus genes para que en todas las células haya la misma información y en cada órgano. Cuando no se duerme y se pasa y se tiene un problema de sueño y no se duerme, hay un problema serio en el cuerpo, porque los órganos empiezan a no entenderse uno con otro, a no saber lo que necesita un órgano con otro, a no comunicarse bien. La presentación de una nueva idea sobre el mundo, la enfermedad, se celebra esta tarde a las 8 en el Casino de Cartagena. Gracias.